¿Qué es el registro español de Extracciones, desarrollo, implementación y utilidad práctica? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la audiencia por la presencia y, por supuesto, a las secciones por la invitación para presentar este registro nacional de extracción de electrodos que le hemos llamado REXTRA. Entonces, bueno, ¿por qué un registro nacional de extracción de electrodos? Bueno, porque nos gusta registrar la actividad que hacemos en el día a día en nuestro trabajo y de todos es conocido y estamos muy orgullosos de los registros que tenemos de implante de marcapasos, de implante de desfilador y de ablaciones. Entonces, es verdad que la extracción de electrodos no es un procedimiento del día a día, pero cada vez lo vemos más y cada vez nos tenemos que enfrentar más a ello. ¿Y eso por qué? Pues porque, como ocurre en Europa y la tendencia en España es la misma, cada vez implantamos más marcapasos, cada vez implantamos más desfiladores y cada vez implantamos más resincros, cada vez implantamos dispositivos más complejos. Y eso que hace que cada vez tengamos más experiencia y que las complicaciones posiblemente en términos relativos sean menores, pero en términos absolutos son mayores y nos las encontramos más frecuentemente. Y en el día a día nos encontramos infecciones más superficiales, más profundas, nos encontramos de cúbitos, de generadores, de cables, nos encontramos endocarditis. Sabemos que los electrodos de los desfiladores, pues con el tiempo hay una tasa que no es baja de disfunción. Además, tenemos los recalls de las industrias que a veces nos hacen pensar en una extracción profiláctica del eléctrodo o a veces extraemos el eléctrodo cuando ha dado la cara. Y luego tenemos el tema de las actualizaciones. Tenemos pacientes, por ejemplo, con un marcapasos que le vamos a actualizar a un dairesincro y, bueno, tenemos la opción de dejar abandonado el eléctrodo de ventrículo derecho de pacing o lo podemos extraer. Cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a lo que voy, que son procedimientos que cada vez nos encontramos más en el día a día y son procedimientos complejos, son procedimientos que tienen asociadas complicaciones, que además son complicaciones importantes porque sabemos que los electrodos con el tiempo van desarrollando fibrosis, se van embebiendo en el tejido endocárdico, en el tejido vascular y hay un riesgo importante a la hora de la extracción. Por suerte, contamos con herramientas que nos hacen la vida más fáciles, tenemos estiletes de liberación, tenemos vainas teflonadas, tenemos vainas con cuchillas que cortan de forma rotacional, tenemos la posibilidad de disponer del láser y tenemos herramientas diseñadas específicamente para la extracción por vía femoral. Por tanto, debe ser una técnica conocida y utilizada en nuestras unidades, ya sea de electrofisiología, de estimulación o de cirugía cardíaca. ¿Quién realiza los procedimientos? Pues, bueno, en cada centro hay centros donde el cardiólogo es el que lo hace, hay centros donde lo hace el cirujano, hay centros incluso que lo hace el hemoinamista, posiblemente tenga sentido que existan centros de referencia, ya que es una técnica que no se usa tan frecuentemente como otras y que va asociada a unos riesgos importantes. Entonces, yo en los últimos días os pasaba a través de la sección una encuesta para conocer un poquito cuál era el estado de situación en España y, bueno, se decía que el 92% de los centros realizan extracción, esto posiblemente no es verdad, no hay un sesgo de que los centros que no hacen extracción posiblemente no contestaron a la encuesta. Esto posiblemente sí que es un poco más verdad. Parece que los cardiólogos, los electrofisiólogos se van, cada vez tienen un papel más predominante a la hora de realizar la extracción, algo que tradicionalmente habían hecho los cirujanos. Un 20% de los centros decía que lo hacían ambas especialidades, los cirujanos cuando el cable era más antiguo, los electrofisiólogos cuando el cable era más reciente y un 15% donde solo lo hacía cirugía. En cuanto a las herramientas de las que disponen los centros, pues la mayoría de centros disponen de todas las herramientas disponibles, excepto el láser. El láser es una técnica que lo tienen poquitos centros. Entonces, claro, ¿qué hay en la literatura? En la literatura hay muchísimos registros unicéntricos. Os traigo esto simplemente para que lo veáis, pero vamos, hay muchísimos más. Y los registros unicéntricos llevan asociado un sesgo muy importante porque son centros de referencia, son centros de alta especialización, son centros a los que les refieren enfermo y posiblemente la tasa de complicaciones que se reportan son claramente menores, aunque los enfermos también son más complejos. Un registro nacional, un registro multicéntrico como el que proponemos, pues posiblemente no tenga tanto sesgo porque lo que proponemos es que todos los centros estén incluidos, todos los operadores de mayor o menor experiencia estén incluidos, con lo cual la información que van a dar va a ser mucho más real, posiblemente con una tasa de complicaciones mayores. Existen también registros multicéntricos en la literatura, la mayoría de Estados Unidos, otros que reportan la actividad solo con una determinada técnica, por ejemplo, como este del láser en Estados Unidos, el lexicón en Estados Unidos y Canadá con el uso del láser, el líder en Estados Unidos y Europa con el uso de herramientas de CUC y posiblemente el estudio multicéntrico más importante se reportó el año pasado, que es el ECTRA, realizado en Europa donde se incluyeron 3.500 enfermos. Entonces, ¿qué objetivos tenemos en este registro nacional? Describir cuáles son las características de los pacientes que son referidos para una extracción de electrodos. Podemos saber, porque no lo sabemos, cuántos procedimientos estamos haciendo en España a lo largo de un año o de los años venideros. ¿Quién los realiza? ¿Qué especialista realiza los procedimientos? ¿Dónde se realizan? ¿Se realizan en la sala? ¿Se realizan en el quirófano? ¿Cómo son los electrodos que extraemos? ¿Electrodos de desfilador, de marca paso, fijación pasiva, activa, monocoil, de doble bobina? ¿Cuáles son las herramientas que usamos? ¿Cuánto de eficaces somos con el procedimiento? ¿Qué pronóstico tienen esos enfermos y qué complicaciones tenemos? ¿Cuánto de seguro es el procedimiento? Entonces, el registro que proponemos está abierto e invitamos desde aquí a todos los centros a participar, aunque solo incluyan un enfermo. Dar las gracias aquí a Biomenco, a Abra Philips, por su soporte en el desarrollo de la base de datos, por su soporte en el análisis de la estadística que se realizará. Y, por supuesto, que este registro está auspiciado por ambas sociedades, la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Cirugía Cardiaca y Torácica. Un poquito hoy lo presentamos por primera vez. Tenemos pensado hacer otra reunión en abril en Madrid, donde se presentará también a la gente que acuda. Se presentará en mayo coincidiendo con la reunión de la Sociedad de Cirugía Cardiaca en Murcia. Y lo que intentamos es que en junio podamos incluir el primer paciente. Bueno, entraremos al registro a través de una página web que posiblemente sea rextra.es, aunque eso está por definir. Habrá un username y un password. Aquí tendremos todos los enfermos de cada centro. Y los datos. La base que hemos diseñado es una base bastante asequible. Yo no sé los que hayáis participado en el Electra, aquello era una base que llevaba casi dos horas rellenar cada paciente. Esta base es mucho más asequible. Después de hacer el procedimiento, posiblemente cinco o diez minutos se puede rellenar. Y yo creo que eso es fundamental para que este registro pueda seguir adelante. Entonces, datos del paciente, cuándo se realiza la extracción, qué cardiopatía tiene, qué comorabilidades tiene, qué dispositivo es, es un marco de paso, es un desfi, es un resincro, cuál es la causa que motiva el procedimiento, es una infección, es una disfunción, es un upgrade, es dolor, insuficiencia de cúspide, algo de tratamiento concomitante, antiagrediente o anticoagulante, quién realiza el procedimiento, dónde se realiza, qué anestesia se utilizamos, cuántos electrodos vamos a sacar, características de cada electrodo, dónde está situado, si es fijación pasiva, activa, lo que os decía antes, qué herramientas usamos en la extracción de cada electrodo, si hemos sido exitosos o no en cada electrodo, y luego datos pronósticos, si hay muerte, si no hay muerte, cuál es la causa, y complicaciones. Este sería el registro que creo que es muy asequible y eso es muy importante para que el registro vaya adelante. Entonces, decía, ¿qué utilidad práctica tiene? Bueno, pues yo le veo tres utilidades prácticas muy importantes. Por un lado, informativo, no sabemos muy bien qué estamos haciendo en España. Entonces, esto va a ser una foto de cuál es el estado del arte de la estación de electrodos en España, vamos a saber si cada vez hacemos más, si estamos estancados, cada vez hacemos menos, una utilidad científica, no hay ningún país en Europa que tenga un registro nacional, seríamos el primer país de Europa con un registro nacional, vamos a poder publicar los resultados, vamos a poder aportar ideas, oye, pues, ¿qué predictores hay para que tengas que usar la vía femoral? Pues vamos a tener ahí toda la información. Y, por supuesto, la utilidad práctica más importante es la asistencial, vamos a saber en qué somos buenos, en qué no lo somos tanto, dónde tenemos complicaciones, y todo eso va a redundar en una mejora en la atención y en el pronóstico del paciente, que al final es lo más importante. Así que, nada, a terminar, pues, eso, que creo que es una idea bonita, una idea de todos los centros de España, y os animo encadecidamente a que participéis. Vale. Muchas gracias, Víctor. Ahora el doctor Juan José García Guerrero, del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, nos va a dar una charla sobre extracción de marca pasos sin cables. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme. Gracias, Víctor. De paso, recordamos cómo podéis hacer preguntas mientras cargan la presentación. Bueno, ya parece que sí. Bueno, mi tema hoy es la extracción de marca pasos sin cables. Estos son mis conflictos de intereses. Y, bueno, hace ahora mismo cinco años, poco más de cinco años, que se implantó el primer NanoSteam, que fue el primer Lidless que se implantó. Un año después, en diciembre de 2013, se implanta el primer Micra. Y han pasado cinco años, cuatro años, y, bueno, no tenemos demasiada información. Cinco años no es mucho, sobre todo en la vida de un sistema nuevo, pero ya tenemos alguna información que permite diseñar una mesa como esta. Vemos cómo estos dispositivos realmente están diseñados para ser extraídos. Ese es el propósito del que hizo el diseño inicial. Lo que pasa es que normalmente se extraen porque hay altos umbrales, porque hay dislocación, porque hay infección, porque hay fin de vida del dispositivo. Al menos el diseño está hecho. Ahora vamos a ver hasta qué punto podemos llevar a cabo eso que se pretende con el diseño. Los dos modelos de mercado, como vemos aquí, tienen claramente un puerto, que es muy similar en los dos. Aquí y aquí, que son dos puertos que sirven para ser extraídos con un lazo. Voy a, lógicamente, establecer los datos de cada uno de los dos dispositivos que hay en el mercado, el Micra y el NanoSteam, puesto que los estudios que se han hecho han sido hechos con cada uno de ellos y no se han mezclado entre sí. Aquí tenemos este primer caso, en el cual vemos como un Micra puede ser explantado de un bovino, de una oveja, a los 28 meses. Entonces, se hizo una publicación por más regresada a Bonjorni. Y donde vemos que el sistema que se utiliza para extraer el Micra es un sistema que no está específicamente diseñado para eso, sino que es un sistema que consta de varios útiles que se utilizan para otras cosas, pero combinados entre sí. Poniéndolo un poquito más grande, veis ahí como dentro de ese flescaz y dentro de esa copa que se utiliza para implantar el Micra, se mete ese Mariner que va engarzado en el lazo, con lo cual el lazo es el que es dirigido por el Mariner, puesto que el Mariner, como sabéis, puede ser dirigido. Este es el primer caso humano que se hace como tres años después de la aparición del Micra, en el cual vemos un paciente que a los 15 días ingresa por mareo de cansancio. Se ve que hay un umbral inaceptable, se ve que no hay dislocación del dispositivo, pero se entiende que hay que extraerlo, se extrae sin ningún tipo de problema, son 15 días después del implante. Esa endotelización que ya se preveía que podía ocurrir en este tipo de dispositivos y que además sería una de las cosas que protegerían al dispositivo de la infección, parece, por estas publicaciones que voy a ver ahora, que van a suceder excesivamente pronto en el tiempo. Vemos este paciente que previo a trasplante cardíaco y después de varias infecciones se le pone un Micra y cuatro meses después solamente, una vez que el corazón ha sido extraído, se hace una autopsia del corazón, evidentemente, y se ve como está totalmente endotelizado. Es una cosa realmente llamativa, en la cual vemos que ese, por ejemplo, sería muy difícil o prácticamente imposible de extraer. Este otro, que es la primera autopsia en un paciente recién fallecido, pues vemos como también después de un año se produce la muerte del paciente y se hace la autopsia del paciente, donde vemos nuevamente como está claramente embebido por el sistema, por el tejido del paciente, y vemos como en la proyección derecha está totalmente, en la necro está totalmente embebido el dispositivo por el tejido del paciente. Lo mismo vemos en este caso, son casos que realmente este caso es cuatro meses más tarde del implante y vemos que al poco tiempo de implante ya, al menos el Micra, parece que está excesivamente embebido y va a ser, por tanto, difícil de extraer. Vamos a ver si luego la clínica lo confirma o no. Como esto es así, empiezan a aparecer algunos artículos, en particular voy a presentar dos, en los cuales dicen, bueno, ya que no podemos extraerlo al final de la vida, bueno, podríamos poner varios. Bueno, esto se prueba en cerdo, en el cual vemos como se ponen dos dispositivos sin ningún tipo de problema en el ventrículo derecho del cerdo. Vemos que los tiempos de los procedimientos, de ambos procedimientos, y los tiempos de rayos X, son bastante aceptables y esto lo achacan los autores, lógicamente, a que el Micra es un dispositivo que tiene un volumen muy bajo, 0,8 mililitros, que permite poner dos, o posiblemente ahora vamos a ver, varios Micras dentro del ventrículo. En este caso, en humanos, siete corazones humanos que proceden de un programa de obtención de la Universidad de Minnesota, seis cadáveres y un corazón que iba a ser trasplantado, pero se desecha en el último momento, pues se implantan tres Micras en cada uno de ellos y vemos como, aparentemente, caben perfectamente, no parece que haya ningún problema de espacio, incluso también en el corazón trasplantado, que se reanima y se perfunde con una solución líquida. Vemos como, incluso en pacientes muy grandes, como este varón de 1,90 y 1,95 kilos, y en el de abajo, en el asterisco verde, una mujer de 1,57 y 1,49 kilos, igual que en corazones muy grandes y en corazones muy pequeños, se puede implantar tres Micras. Ellos dicen que realmente tres Micras son menos de tres mililitros que prácticamente en cualquier ventrículo derecho podrían caber. En este estudio, publicado el año pasado en un Harritim, se estudian las revisiones de sistemas con el Micra. Eso se comparó con una serie histórica intravenosa, en la cual, por cierto, el Micra sale muy bien librado, pero para lo que nos interesa de la charla de hoy, vamos a ver que se estudiaron 720 pacientes, de los cuales solamente un 1,4%, 11 pacientes fueron, perdón, 10 pacientes fueron revisados con 11 casos. Quiere decir que un paciente fue revisado dos veces. Dividieron los casos en revisión temprana, de 5 a 104 días, y de revisión tardía, a partir de 104 días hasta 430. Vemos en esta tabla como, en la parte de arriba, que es la parte de extracción precoz, el motivo más frecuente fue el aumento de umbral, y se intentó en dos casos en los cuales se tuvo éxito, insisto, hasta los 104 días, pero no se llegó a intentar en cuatro de los pacientes. En el tardío, ya la causa fue predominantemente, aunque no demasiado, por insuficiencia cardíaca, se tuvo que hacer un upgrade a biventricular, y vemos que se intentan tres veces, de las cuales solamente, tres veces en percutáneo, solamente se consigue el éxito en un caso, que es el caso número 9, y no se tiene éxito en los casos de percutáneo. El último caso, número 10, fue una endocarditis hipotésica sobre la válvula aórtica, en el cual, en el mismo procedimiento quirúrgico, se hace la extracción, pero el paciente fallece después y no se le hace ningún tipo de reimplante. Este es un artículo publicado, todavía está como Accepted Manuscript, publicado en Heart Reading, en el cual, sobre 10.000 implantes, se estudian información provista por Mestronis, que es el, como sabéis, el fabricante del Micra, en el cual se informa sobre los datos de 40 extracciones con éxito, pero, como preguntan a los autores de las extracciones, solamente en 29 casos responden. Se dividen, durante el mismo día de implante, el 38%, 11 casos, y más de un día, pues, implante, hasta los 95 días, 18 casos. Vemos cómo la indicación fundamental es la pérdida de captura o el aumento del umbral, en 8 casos, y la dislocación del dispositivo después de cortar la rienda. Vemos que, en los tardíos, 18 casos, el caso más frecuente es de alto umbral, y dos casos un poquito preocupantes, porque se pensaba que, prácticamente, estos dispositivos eran inmunes a la infección, pero vemos que hay dos casos. Uno por sepsis, en los que se cree que el dispositivo está envuelto, posiblemente, pero hay un caso, claramente, en el cual el Micra está envuelto, porque tiene, además, una vegetación. Los datos de extracción de nanosteam. Vemos que ellos, la casa Sinjud, ahora Abbott, diseñó un dispositivo específicamente para extracción, en el cual vemos que hay un multilazo o un monolazo. Y vemos que, en toda esta secuencia, vamos a la última imagen, donde lo fundamental, y sobre todo de la extracción, es el docking, que es el atraque del catéter sobre el dispositivo, que es fundamental para poder dar vueltas al dispositivo y que la hélice pueda salir. Si no, sería imposible extraerlo. Vemos, en este caso, igual que en el Micra, una primera experiencia con ovino, en el cual 10 casos, en la parte izquierda, con una media de 160 días, se extraen todos con unos tiempos bastante cortos. En la parte derecha vemos lo que ellos llaman el long-term cohort, que es a partir de los 917 días, en los cuales la media son 2-3 años, y se explantan todos también con unos tiempos bastante reducidos. Vemos cómo los dispositivos salen con muy poquito tejido y prácticamente con la hélice indeformada. Vemos, en este primer caso de comunicación de Lidlés extraído en humanos, como en el primer estudio de Lidlés, que fueron 33 casos, 32 implantados, el primer caso ya informan de un implante inadvertido en ventrículo izquierdo a través de un foramen oval patente, en el cual se reposicionó en el mismo procedimiento, y el segundo caso fue un procedimiento que dos días después vino el paciente con una taquicrera ventricular monófra sostenida, con síncope, y obviamente se extrajo el dispositivo y se implantó un daíl posteriormente. Vemos cómo en este multicenter experience, es decir, cogieron todos los datos de extracción de hospitales en multicéntrico, vemos cómo dividen a los pacientes en dos casos fundamentalmente, lo que ellos nos llaman agudos, menos de seis semanas de extracción, que son cinco casos, y en el crónico más de seis semanas. Vemos que la única diferencia realmente demográfica entre los dos es el umbral, que es casi dobla los que tienen un procedimiento agudo. Vemos cómo aquí, la parte de arriba, en las indicaciones, vemos cómo en el agudo sigue siendo el aumento de umbral, y sin embargo, en la derecha, en el crónico, aparecen una buena cantidad de casos de disminución de la fracción de extracción que tienen que hacer un upgrade a CRT. Vemos cómo la duración media del implante es de seis días en la parte de agudo y 346, con un periodo entre tres meses y un poco más de tres años, y se consigue el 100% de las extracciones en el agudo, menos de seis semanas, como digo, pero se consigue el 90% solamente, puesto que falla en un caso, en el caso del crónico. Vemos cómo los dispositivos salen bastante limpios, sin embargo, vemos en el caso B, cómo la hélice está claramente deformada, es decir, cuando tiraron, la hélice estaba todavía parcialmente aderida al tejido, y cómo en el último caso, en el C, a pesar de que solamente llevamos poco más de un año, el dispositivo está claramente embebido por una especie de cápsula que lo envuelve. Esta es una publicación muy reciente, de diciembre, en un hard reading, en el cual se procede a ver qué ha ocurrido con este manejo del fallo de batería del nanostim, que creo que todos aquí sabréis perfectamente qué ha ocurrido, y en el cual ha sido un problema de diseño de lo que ha sido el líquido electrolítico, que sirve para ejercer la liberación de energía, y que aunque se mantiene el voltaje, sin embargo, el aumento de impedancia por el secado de ese líquido electrolítico hace imposible que llegado un momento se produzca la liberación de energía. Esto ha propiciado una recomendación profiláctica de implante de un sistema alternativo en pacientes dependientes y, lógicamente, hay que hacer revisión del sistema cuando la pila falla. Por este motivo, ha habido un aumento muy claro y muy brusco de los episodios de explante en los pacientes en los cuales ha tocado hacerlo. Vemos cómo, antes del advisory, solamente tenemos 20 casos que casi se triplican, fundamentalmente debido a un explante profiláctico debido al advisory. Aquí tenemos lo que ocurrió con el fallo de batería, 34 casos, en los cuales se extrajeron 8, se abandonaron y se revisaron, por tanto, se pusieron otros dispositivos, tanto leadless como no leadless, en 18, y, curiosamente, hay 8 pacientes, un 25% aproximadamente, en los cuales se decide esperar y no hacer ningún tipo de revisión del sistema. Esto es una diapositiva, la pongo para que veáis que procede de una imagen más grande, pero, realmente, voy a poner ahora a partir de esa línea roja, que es lo que nos procede para hoy, en el cual vemos que hay 181 revisiones, se quitan, se extraen, se pueden extraer 66 casos y se abandonan 115, y parte de los 115 son 7 pacientes que no se pudieron extraer porque falló el intento y 108 que sí se abandonaron de primera intención. Volvemos otra vez a ver que aproximadamente el 10% en el caso de Narnestin no es posible extraerlo. Vemos que el tiempo de duración del implante no hace realmente una gran diferencia en la tasa de éxito, puesto que vemos que por debajo de un año, de uno a dos años y por encima de dos años, prácticamente la tasa es muy similar. Estos son los datos del estudio anterior que se publica en diciembre, pero corresponden a los datos cerrados de marzo del año pasado. Yo pregunté a la Casa Abbott, oye, mira, yo creo que este es un poquito ya obsoleto, creo que deberíamos dar los datos al día de hoy que los miembros del Steering Committee recibimos semanalmente para estar al tanto de los posibles criterios de seguridad, y me dijeron que por ellos no había ningún problema, que se pudieron comunicar perfectamente, y eso es lo que hago hoy. Vemos que al día de hoy, esto es información totalmente reciente, tenemos 66 datos sobre los 1.423 pacientes que se han implantado en total, 63 fallos de batería, la mayoría en Europa, puesto que nosotros en Europa fuimos los primeros que empezamos a implantar y esto es una cosa que depende del tiempo. Y vemos que el tiempo medio de fallo de batería son aproximadamente unos tres años, un mínimo de prácticamente dos años, que se ha visto que por debajo de eso no fallan, y hasta cinco años. Vemos cómo, a partir del advisory, que se ha producido en octubre del año pasado, perdón, del 2016, ha habido un total de 270 revisiones, de las cuales se ha intentado extraer 100 pacientes, con éxito en 89 y sin éxito en 11 pacientes, con lo cual seguimos manteniendo ese 90%, con una vida media de los pacientes en los cuales se logró extraer de dos años, entre prácticamente dos o tres meses y casi cinco años, y 170 casos en los cuales no se intentó siquiera extraer el dispositivo, y por tanto los abandonos, que son aquellos que no se pudieron extraer y los que se abandonaron de primera intención, pues terminen también un tiempo medio de dos años aproximadamente. Voy a terminar con este artículo, publicado muy recientemente en PACE, del Grupo de la Paz, donde informan de cuál es su experiencia con respecto al advisory, en tres pacientes, cuatro pacientes que tuvieron que revisar, y en los cuales extrajeron tres pacientes, que son estos, con unos tiempos medios entre casi tres años y un poco más de tres años, y pacientes bastante mayores y con bastantes comorbilidades. Vemos que este paciente, el paciente número cuatro, pensaron en principio extraerlo, pero lo primero que han hecho ellos es hacer, pues, un eco transesofágico a todos ellos por ver si hay una posible endotelización que haga no excesivamente juicioso extraer estos dispositivos. Y se encontraron con que el paciente número cuatro, que además tenía 88 años y múltiples comorbilidades y era frágil, tenía además una muy probable endotelización del dispositivo, con lo cual decidieron no extraerlo. Vemos cómo en esta tabla, primero tengo que visitar al Grupo de la Paz por su promoción del castellano en Estados Unidos, puesto que vemos que los Retrieval, el Successful Retrieval, han conseguido colar ese sí, 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 en vez del yes, yes, yes. El copista fue también muy fiel y él dijo, si lo han revisado es que está bien. Bien, bueno, obviamente esto es una broma. Vemos que el tiempo de extracción fue muy bajo, vemos que el número de vueltas que tuvieron que darle fue bastante razonable y tuvieron ninguna complicación a nivel cardíaco, pero tuvieron un pseudoaneurisma que tuvieron que operar varios días después y por eso ese paciente tuvo que retrasar su implante. Ellos parece que no consideraron conveniente poner otro dispositivo LITLESS y entonces implantaron tres dispositivos intravenosos habituales. Vemos cómo salen de una manera muy limpia, sin problemas en la hélice, los tres dispositivos. Y me gustaría también ver esto, aunque sé que Jean-Claude va a hablar de esto después, de cuándo extraer aquello que no es estrictamente necesario extraer. Hay aquí una controversia sobre qué debemos hacer. ¿Debemos plantar dispositivos por el mero hecho de estar ahí dentro? ¿O deberíamos esperar o deberíamos tener alguna otra motivación adicional? A mí me gusta cómo lo han planteado ellos porque ellos dicen, oye, nosotros en primer lugar hemos extraído tres y ha habido uno que no. y consideraron abandonarlo porque era un paciente con un riesgo aumentado. Y ellos varias veces en su artículo dicen que hay que tener en cuenta que hay que evitar cualquier riesgo significativo para los pacientes. Yo creo que esto es bastante lógico de ver, puesto que el beneficio es desconocido, el riesgo es desconocido también. No sabemos exactamente qué estamos haciendo cuando traemos un sistema que ya hemos visto se puede abandonar sin excesivos problemas. Por tanto, mis conclusiones son, sí, estos dispositivos están diseñados para ser extraídos y eso es claramente posible, se ha demostrado sobre todo en corto y medio plazo. Pero a largo plazo es más dudoso y yo diría que vamos a encontrar muy pocos dispositivos a fin de vida en los cuales podamos hacer una obstrucción razonablemente fuera de mucho riesgo. Todavía no sabemos, y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, ni cuál es el riesgo, porque tenemos muy pocos casos, ni cuál es el beneficio de sacarlo. ¿Cuál es el beneficio de sacar un dispositivo que tiene un volumen muy bajo, 0,8 en el micra y creo que es 1,1 o 1,2 en el CIM, y que incluso cabrían varios en el 24 derecho? Realmente creo que no se deben explantar porque se puede, se deben explantar haciendo como hacemos siempre en medicina, pues un balance exhaustivo, cuidadoso, enfocado en el paciente del riesgo-beneficio. Y por el momento sí que se ha demostrado una cosa, al menos en el tiempo que llevamos el abandono de los dispositivos no ha traído ninguna consecuencia claramente negativa para los pacientes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a intentar contestar esa controversia que nos ha servido en bandeja, de cuándo hay que extraer un cable que no está infectado. Y para eso tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jean-Claude Aro, del Hospital de Marsella, que justamente nos va a hablar de esto. Hola, buenas. Gracias a los amigos españoles por la invitación, pero lo siento, pero voy a hacer la charla en inglés mejor. Me faltarán menos palabras en inglés que en español. Lo siento. Bueno, el título es, ¿cuándo extraer un cable no infectado? Cuando miramos este registro, que es el registro electrónico, que fue publicado recientemente en el Journal de la Europa Europea, puedes ver que sobre la mitad de las extracciones se realizan en pacientes que no tienen una infección. Y esto es muy importante porque todos saben que cuando hay una infección de un device, la indicación de la extracción es completamente straightforward. Esto es un indicador de clase I. Tenemos que remove el device cuando el paciente es infectado. Aquí vemos que es un indicador de clase I para muchas situaciones donde el paciente es infectado. Y la situación es completamente diferente cuando el paciente no está infectado. Primero, debemos discutir el abandono del lead o el remojo. Esta es la primera pregunta, meaning que no puedes hacer el extracción en un paciente que no está realmente infectado. Y también, esta discusión será realizada en un balance entre riesgos y beneficios, meaning que debemos tener en cuenta muchas factores, including factores relacionados con el paciente, factores relacionados con la indicación, factores relacionados con el extractor, al centro, meaning que realmente la discusión es mucho más complicado en caso de no infectio, rather que en caso de infección. Y esto es porque, todos saben que el suceso de suerte para el lead extraction es muy alto. Es en el range de 97%, por ejemplo, en este electroregistro. I remind you that this electroregistry was a registry of 3,500 patients all around Europe in many centres, high volume, low volume centres, so this is really close to reality. It's 97% the success rate of lead extraction. But what is also true is that the major complication rate is not 0%, it's 1.7% in this registry and the mortality is 0.5%, meaning that before taking the decision to remove a lead, of course, we have to keep in mind all these numbers. Regarding the non-infectious indications for lead extraction, some of them are nevertheless completely indicated. I mean there are class I indications. There are the indications where the patient has a thrombosis or a vascular issue. Of course, if your patient has a superior venacava syndrome, of course, if you need to access a vessel which is occluded or which is severely stenosed by a lead, of course, you will have to remove the lead. And this is a class I indication. It's a class IIA indication when you want to go through a vessel. You could go from the other side, but you want to stay on the same side and you remove the lead to make the vein patent in order to introduce your new lead. You can see here an example. In this case, if we want to treat this patient who has a superior venacava syndrome and who has a lead implanted here, of course, it's a class I indication to remove the lead because after removing the lead, we will be able to expand a stent inside the superior venacava. And it's impossible to do it if we don't remove because we will entrap the lead. So this is a class I non-infectious indication. Here, you have also a class I indication. You want to go in this patient through this vein in order to add a lead, for example, a left ventricle lead, and the patient has a complete occlusion. But you want to keep these leads. You want to keep not the lead, but to keep the same vein. You don't want to use the opposite vein. In this case, it's a class IIA indication. You remove the lead and you can implant the new lead. Here, this is a case which is completely unusual where you have two leads who are interacting together and they are producing some noise. So in this case, it will be indicated to remove the lead. And this is a class I indication because your patient is really in danger if you don't remove one of the leads. This is completely unusual and this slide is coming from a publication. I never saw such a case in my experience. Here, you also have a very unusual case where the patient has a retained lead which was cut and which moved towards the pulmonary artery and which is responsible for ventricular tachycardia. So it will be a class I indication to remove the lead. Also, in this case, it's a class IIA indication to remove leads if you need to add new leads. You know that we should not implant more than four leads on the same side or more than five leads in a superior vena cava. So in this case, it's a class IIA indication. Here, it's a class IIB indication. This is very unusual. This is a lead which by its design is really putting the patient into danger. But it was seen during the experience of this acufixed electronics lead that the removal of the lead exposed the patient to higher risk sometimes than the lead itself. So it's only a class IIB indication. Other class IIA indication, chronic pain. I don't know if you all have experience here of patients with chronic pain, but it is not a common indication for lead extraction. We should really refrain from extracting patients for pain, but in some cases, it's impossible not to remove the leads. Here, a class IIB indication is a patient who needs an MRI. You know that in patients who need MRI, an abandoned lead is considered to be a contraindication to MRI. In these patients, it's a class IIB to remove the lead in order to be able to perform the extraction. So, before discussing with you some cases, I would like to remind you if there is a venous issue, of course, we need to remove the lead. It's a class I indication in the majority of the cases. If the problem is a redundant lead, either functional or non-functional, we have to consider many things. First of all, we have to consider the risks of leaving the lead inside. Venous occlusion with the symptoms, higher risk of a future extraction. If you leave a lead now and you have to make an extraction 10 years later because of an infection, of course, it will be more complicated. The risk of infection of a patient with one more lead inside, of course, is higher and there are some MRI issues in patients with abundant leads. On the other hand, if you decide to extract a lead, you will have to expose the patient the risks which are related to lead extraction being in the range of 2% of major complications and 0.5% of mortality. I would like to discuss with you some cases. For example, this is a scenario where we can discuss to remove or not to remove the lead. This patient is not infected. He is an old patient with a pacemaker implanted 14 years ago. He has two leads in place. He had a change in the generator three years ago. He has a lymphocytic lymphoma. He has a prostate cancer and he comes because he has noise on the ventricle lead with inhibition of pacing. And the question and he was referred for this was shall we perform a lead extraction or shall we abandon the lead in this patient and add a new ventricle lead? What is your opinion here? Will you remove the leads or not? I think it's very clear that everybody here tells that we will not remove the lead and the reasons for this are the comorbidities life expectancy and lead dwelling time more than 14 years in this patient. So in this case it's very clear that we will accept a redundant lead meaning that we will not accept the risk of lead extraction in this patient. Another case a younger woman with a pacemaker implanted also for atrioventricular block three years ago and she has a dislodgement of the atrial lead with symptoms of AV dyssynchrony and the patient is referred for discussion between lead extraction of the atrial lead of course and implantation of a new one or abandonment of the lead and implantation of a new one. What would you do? It's obvious here we prefer lead extraction why? Because the patient is young first of all and for the rest of her life we would like her to have the lower number of leads possible. She has a lead which was implanted three years ago which is not too much and of course she had also a mechanical veil and we don't want to have any higher risk for infection in this patient in the future. So leaving one lead and having only two leads implanted has a lower risk. 25 year old man single chamber ICD 14 years ago after cardiac arrest he received a second lead with abandonment of the first one six years ago because of a lead fracture and he comes back with a new lead fracture. What would you do? Would you extract and extract both leads or would you abandon this second lead and implant a third one or go to another technique like ICD implantation? I think it's more difficult in this case because there are arguments for a lead extraction. He is young he has already two leads one more will be three but there are also arguments against one of the lead is 14 years ago and the decision was to perform a lead extraction a complete lead extraction and to implant a subcutaneous ICD because he had two lead fractures meaning that really even with 14 years dwelling time which was the same than for the first patient we take we take a different decision in this case and the age is probably the driver of our decision another case here we have a patient with a 64 year old woman she has a dual chamber pacemaker implanted 18 years ago for therapeutic AV block which because of atrial fibrillation permanent which became permanent she is now in atrial fibrillation completely pacemaker dependent and she has a breast carcinoma and she needs radiation in the region of the generator and she also has chemotherapy with an implantable chamber for chemotherapy so what would you do would you tunnel the leads to the other side in order to make possible the radiation would you extract the leads and implant a new device on the other side of course would you abandon the leads just remove the device and would you go to the other side after one or the other of these possibilities what is your opinion I'm very interested in your opinion who would like to tunnel the leads okay who would like to leave the leads in place and implant two new leads on the other side nobody and who would like to remove the leads and implant a new device you okay so I think it's really a very difficult decision all possibilities are possible of course tunneling I would not really like to do this in a patient who is completely pacemaker dependent I don't like to do tunneling in many cases I think that the risk of infections the risk of the leads is higher so this patient is completely pacemaker dependent I would not really privilege this thing abandon the lead is possible but it means that you will implant one more lead because she is now in atrial fibrillation it's possible but we decided to remove all the leads and to implant a leadless pacemaker because we supposed that the risk of infection was lower but this is not true you showed us that it was possible to have infection with leadless pacemaker but we removed the leads but I think everything can be done our primary decision was not to leave any lead in the vascular system in a patient who will be immunocompromised by chemotherapy and this was our decision and also not to abandon lead in a patient who will need MRI because she will need MRI in the future for the breast for bones for of course for cancer so this was the driver of our discussion of our decision another patient this lead implanted one and half year ago and he comes back because of a loss of capture and some pain in the thorax the diagnosis is that this lead had migrated into the pericardial space so what would be your decision here would you remove or not yes in this case I think there is no discussion there is a complication of the misposition of the lead migration of the lead so you have to remove in this case and to add a new ventricle lead and it's not it's very not common but we perform it I would say three or four times a year and we can do it very safely of course the surgeon is in the room but in no case we need the surgeon because there is no bleeding in this patient normally okay and this is another case but I will not discuss it so you see that apart from the thrombosis issue which are really class one indication there are many other possibilities for example malignancy like our patient it's a class 2A a patient who has many leads it's also a class 2A a patient who has pain a patient who need MRI it's a class 2B so many possibilities to remove some non-infectious leads but in all these cases you have to keep in mind that this is a very difficult decision completely different from the infectious indications and the decision making process regarding legal interaction for these cases is much less straightforward and you have to balance the risk of intervention again it's 2% major complications 0.5% mortality against the patient situation and in some cases we can abandon a lead without any problem in some cases not thank you very much he's coming from Berlin and he's going to talk about percutaneous extraction beyond the limits of feasibility thank you very much thank you very much dear chairman thank you for the invitation so my topic is beyond the limits of feasibility well first of all these are my disclosures and when I got the invitation and the title the first thing that I did is I looked up what means feasible and if you look it up it means achievable doable possible so I was asked to talk about something which is beyond possible okay it's hard to do but then I thought hey I'm a surgeon I have some cases of this and in Berlin we do some cases we do around 150 extractions per year so we see some strange stuff first of all this is also percutaneous extraction you know that is historic of course it's a little bit like middle age feasible yes reasonable no so currently we're beyond pull and praise strategies so and we have an evolution of lead extraction procedures and therapies and if you look into the current results of lead extractions and especially in the last couple of years basically what you can say is we have very good results with regard to effectiveness and very low complication rates and mortality it's not zero but it's low now you have to ask yourself seeing these results well what is beyond feasibility I mean these are excellent results so is there anything beyond this so you could think percutaneous can do almost anything or basically anything so what do you do if you don't know what you have to talk about then you have to take a look into the guidelines of course and if you want to find out what is beyond feasible in the guidelines you probably have to look in those class three indications that don't do it indications well didn't find them in this version of the guidelines but then when the guidelines don't tell us about the feasibility of percutaneous lead extractions they mention something else they mention open surgical extraction so not feasible percutaneously can mean open surgical extraction and now if we have a look in the current guidelines and we look into when should we go for open surgical extraction then the first thing that is mentioned is that open extractions are favored in high risk extractions to avoid potentially life-threatening complications but then there is a prediction problem because you have to weigh risk versus risk risk of percutaneous extraction versus the risk of surgical extraction and that's not easy I have to tell you and then of course if you failed in percutaneous extraction then you go for surgical extraction and then you are beyond the limits of percutaneous extraction if you have another reason for cardiac surgery of course then you go large lead masses so patients with lead endocarditis and large vegetations or thrombi more than 2.5 centimeters this is what the guidelines say now let's have a look into those specific points high risk I told you there is a prediction problem on the left side risk of a major complication percutaneous extraction on the right side data comparing surgical extraction versus percutaneous extraction and the risk for mortality is higher in surgical extraction of course there might be a bias in also comparing those mortalities because usually the surgical patients are the sicker patients but still you have a prediction problem if you want to weigh risk versus risk but then look into the guidelines there are some risk factors so what is high risk I say it's a little old lady so age is a risk factor female sex is a risk factor and low body mass index so this is a little old lady advanced heart failure with severe left ventricular dysfunction it's high risk end stage renal disease number number of leads but not only the number of leads but also lead implant duration and the presence of dual coil ICD leads we heard this before today extraction for infection is a risk factor and operator experience protective is prior cardiac surgery so this can maybe push you a little bit more into the limit region so let me show you something here so this was a patient that was referred to me in my clinic dual chamber pacemaker 1970 this was last year CCM 2009 CRTD 2009 now endoplastitis with large lead vegetation septic shock high dose norepinephrine it's not high dose it was pure norepinephrine running EF 20% acute and chronic renal failure COPD so this is what I say this is a high risk case okay but this is beyond the feasibility of anything okay you don't have to think about percutaneous or surgical and the patient of course he died this was impossible to save this patient because he was in septic shock but still I mean this gives you an impression what high risk is and this also gives you an impression that lead management is very important upper rate experience I talked about this it's also risk factor we all know that if you have little experience your complication rate is higher if you get more experience then you get better but then if you have a lot experience then you get all the bad referrals and of course your risk for complications and mortality rises again but feasibility certainly also depends on experience of the operator and the center it's also very important that the center has to have a lot of experience another high-risk case we were talking about stent deployment in patients with leads have a look in this patient has a stent here has a stent in the superior vena cava and the lead the one dual collar ICD lead is entrapped by the stents and the second ICD lead was put in through the stents so this I also call a high-risk case and this is also for percutaneous extraction high high-risk so we we've seen these remarks on stent deployments in patients with leads Dr. Deharo has shown this so if you want to deploy a stent you have to extract the leads first but in this case I did a hybrid approach because I figured this would be much high-risk for percutaneous extraction so I did a sternotomy but it didn't take the patient on heart lung machine and did a combined percutaneous and surgical procedure and it went very well no problem so as you can see here it's sternotomy and through an atiotomy without going on pump having a purse string suture on there I used the sheaves to extract the leads in the ventricle and then also the rest of the leads I extracted using an evolution through the veins and it was under full control because if something would have happened the chest would have been open I would have seen right away and I could have taken action right away so now if you would see this chest x-ray would you think this is a high risk extraction let me help you a little bit let's go back to the HRS recommendations 2009 they have those class 3 indications that don't do it and one of them is known anonymous lead placement so anti-anatomic lead placement going back to this patient is this a high-risk percutaneous extraction yes because this is a trans-thoracic puncture through the lung into the superior vena cava you see it here in ct and this is the thoracoscopic picture of the lead so if you have something like this this is beyond the limit of percutaneous extraction percutaneous extraction we know that it's correlating to long implant durations and if we have long lead implant durations we have a higher risk of having retained lead fragments and one third of these patients with retained fragments which have come in due to infection require open surgical extraction for the course but sometimes we have retained lead fragments and we can even snare them and do a percutaneous extraction on that so this is one of those patients I got referred with the lead fragment and I snared it and then we can use an evolution and finally extract the lead as you can see here so worked my way all the way down you can see it was a very tough extraction but the lead is out so and as you can see here this is how I managed to do it percutaneously but sometimes you have retained lead fragments and it's impossible to extract them percutaneously and then of course you can go surgically but surgically you always have to remember doesn't always mean sternotomy I can do a minimal invasive approach on these patients do a right lateral mini thoracotomy and put the patient on pump through the from all vessels and then if you do open surgical extractions in some of those retained lead fragments it's really hard to cut them out and it's clear if you see this that there can never be 100% percutaneous success so there will always be some patients where you will have failure also if you see this if you see a patient with a helifix lead probably lots of you don't know this lead it's a lead which was implanted between 1917 and 1918 and has a double helix fixation mechanism and fixes really well and if you see a patient with a lead like this it's a 30 or 40 year old lead and has this double extracted percutaneously so this one has to be extracted surgically retained lead fragments also in heart transplant patients this is a big issue because they get their heart transplant and leads are cut and some leads are left over and the problem is you have a disintegrated lead now if you want to come in later and take this lead fragment out the structure of the lead is destroyed already which makes the percutaneous extraction almost impossible and if you look into the data on these patients with the retained or non-retained lead fragments this doesn't affect survival but the retained lead fragments cause problems so if a surgeon is doing heart transplant always remove all the leads nothing left over there and this is also a patient that I had to do he had a heart transplant and the surgeon left lead fragments in and this patient came with infection and I tried to do it percutaneously but the leads fell apart and I had to do it open which is a catastrophe for the patient could have been done in the first place during the heart transplant another reason for cardiac surgery we know all these examples valve endocarditis heart transplant tricuspid regurgitation this is one thing I want to focus on a little bit now if you look into percutaneous extraction for tricuspid regurgitation if you have an acute problem so a tricuspid regurgitation without annual dilatation percutaneous extraction is feasible and potentially helpful but if you have a patient who is referred to for tricuspid regurgitation and already has annual dilatation so it's a chronic problem percutaneous extraction is feasible but it's not helpful it will not solve the problem so let me show you this patient 66 year old female patient dual jam pacemaker 11 years ago on additional right ventric or pace sense lead five years ago severe tricuspid regurgitation dilatative cardiomyopathy 30 degree AV block as you can see severe tricuspid regurgitation and annular dilatation in this patient if you just extract the leads severe tricuspid regurgitation will stay so in this patient I had to do a surgical extraction and do a tricuspid valve replacement sometimes you can do a repair in these patients but in this patient the lead perforated the posterior leaflet of the tricuspid valve so there was no way that an extraction could actually save this valve so and in the end we put in epicardial CRTD system and everything is fine with the patient so but remember and this is also a good article in JAG if you have a patient with tricuspid regurgitation sent for percutaneous extraction look for annual dilatation if they have annual dilatation you don't have to fool around with percutaneous extraction large lead masses we all know this patients sent for lead endocarditis large lead mass and we all know the guidelines that percutaneous extraction is feasible even if vegetations are larger than one centimeter but also surgical extraction may be considered in patients with large lead vegetations more than two centimeters well in the past we used to do surgical extractions on these patients always because those large lead vegetations gave us a hard time so now in Berlin we don't do surgical extraction for these patients anymore we use the angiovex system and we do percutaneous aspiration of those lead vegetations before we do the percutaneous extraction so we facilitate percutaneous extraction with percutaneous aspiration of those lead vegetations and basically the angiovex system is an extracorporeal veno-venous femoral femoral extracorporeal circuit with a filter system in it an inline filter which actually filters all the solid material from the blood has this angiovex canina with a funnel-shaped tip to guarantee a good aspiration of masses inside the bloodstream it's very easy to use and at the end if you look into the results basically you can get all the same vegetations out as we did before with surgical extraction but if you compare this procedure to surgical extraction with stenotomy it's a big difference so this procedure actually facilitates safe transvenous lead extraction so we have quite some experience with this overall 40 patients with the angiovex system with lead vegetations until October last year 26 now we have almost 40 with lead vegetations and it's highly effective so at the end of my talk I want to give you another example of a patient 79 year old male patient single chamber pacemaker implantation 29 years ago for 6 sinus syndrome another ventricular lead 20 years ago now comes in with pocket infection with device erosion and small lead vegetations here's another problem if you look into the lateral chest x-ray you see that one of the leads is in the left ventricle and this was actually recognized 10 years after the first lead was implanted so almost 30 years implanted lead and they put the patient on oral anticoagulation for all the time but now he comes in with infection so everything has to come out now here's the CT scan which proves this and now if we look into the guidelines basically what the guidelines say the potential complications in this case are thromboembolism and mitral valve dysfunction if you have absence of thrombus or adherence to the mitral valve you can try simple manual traction which in this patient simple manual traction on a 30 year old lead will not work so otherwise open extraction so I had such cases before and what I did is I'm worried about systemic thromboembolism so I put in a thrombolic protection embolic protection device a claret sentinel and then did the percutaneous extraction so in this patient we did TE and we saw no adherence to the mitral valve we had those small masses on the right side but we said we put in a claret and do a percutaneous extraction so we delivered the claret sentinel went in for percutaneous extraction and actually went really easy with the left ventricular lead I took it out I even had to take the evolution all the way down into the left ventricle no problem at all pulled out the left ventricular lead and even after we pulled out the PFO was there was no shot so fine now we go for the right ventricular lead this is what we do all the time so again using the evolution going down lead is out so now we were happy we achieved it beyond the limits of percutaneous extraction so we achieved something good but then my anesthesiologist says wait there's a problem severe tricuspid regurgitation and I felt so bad because I thought okay now we got this left ventricle lead out with embolic protection and now we have a problem with the right ventricular lead causing severe tricuspid regurgitation and then of course we had to go in and repair this so here you can see what happened the subvalval apparatus the corde of the anterior leaflet of the tricuspid valve were damaged during the extraction probably there were adhesions of the subvalval apparatus to the lead and so we had to actually replace the tricuspid valve and then at the end I wanted to put an epicardial lead so and before I left the right ventricle basically I left the adhesions on the right ventricle but then I thought okay I take away the adhesions to find a good spot for the epicardial lead and all of a sudden I found this which is basically a contained rupture of the right ventricle so now I felt really bad because I thought I did percutaneous extraction I caused severe tricuspid regurgitation and also he had a contained right ventricular rupture he survived it because he had prior cardiac surgery but still I felt bad and then I had a look at the preoperative CT scan again and what you can see here this lead was already beyond the tip of the lead was already beyond the myocardium so this was perforated from the beginning so extracting this lead always would have ended like this now this is the problem fixed and at the end the patient is fine doing fine tricuspid valve is replaced but retrospective summary on this patient this was beyond the limits of percutaneous extraction so my take home messages feasibility depends on experience operator and center beyond feasibility of percutaneous extraction is if you have a patient with severe tricuspid regurgitation and annular dilatation high high risk cases not high risk cases you can do them percutaneously with safety precautions but high high risk so you need to have a combination of several risk factors and then think of the hybrid approach stent trap leads anti-anatomic lead placements large lead masses is not beyond the limits of percutaneous extractions use the angiovac system aspirate the lead vegetations percutaneously and then do a percutaneous extraction and you always have to do and this is very important individual risk benefit analysis if you think about percutaneous extraction and if you weigh percutaneous versus surgical you have to do a risk risk analysis and always remember safety comes first thank you very much you 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 Gracias por ver el video.